Jesús Castañeda Tejeda, diputado local, pronostica más violencia en la capital del estado si las autoridades de los tres órdenes de gobierno no empiezan a actuar en contra de los grupos de sicarios que de un tiempo a la fecha han venido a provocar pánico y terror entre la población del municipio de Tepic. Más violencia, si no se para esto creo que la sociedad mayarita está alarmada, está en estado de pánico ya, la gente no acierta ya al salir, hoy ya invadieron el centro histórico, estamos ante una situación muy difícil, muy peligrosa, donde bueno las familias deben tomar medidas para ya no salir mucho a la calle por las noches, etc. está muy difícil la situación, pero es el gobierno del estado, son las autoridades de seguridad, que deben tomar cartas en el asunto, darle eso, la seguridad que tanto daniela a la ciudadanía y ya dejar de esconder las estadísticas, dejar de esconder los sucesos, sino enfrentar la situación y ver de qué manera establecen una estrategia nueva, más fortalecida, que nos dé mejores resultados, porque hasta ahorita los comandos coordinados y la estrategia que se tomó, parece ser que incentivaron más a la delincuencia y están sucediéndose más actos violentos, por esa razón pues ya hay que frenar todo esto, hay que darle seguridad a la gente y hay que buscar una solución a esta situación. Especificó que las causas es la corrupción y la impunidad. Y eso no se puede terminar de la noche a la mañana, pues el gobierno es responsable de la seguridad, es el gobierno el que debe responder, es el que debe decir qué está pasando aquí, es el gobernador del estado, es el secretario de seguridad, es el doctorado de justicia, son las fuerzas armadas las que también deben dar cuenta de qué está sucediendo. El pueblo nayarita y el pueblo de México todavía sigue teniendo confianza en su ejército, todavía lo ponderan o lo ponderamos con mucho respeto, porque es una de las fuerzas que fueron criadas para establecer ciertas condiciones en el país, para resguardar la soberanía nacional, para defender los intereses de la nación y por eso es un órgano, una institución muy respetable. En el caso de los cuerpos policiales, ahí donde la gente ha perdido ya la confianza y ahora empieza a reclamar, empieza a decir, empieza a gritar, empieza ya a levantar la voz para que el gobierno le dé la seguridad que tanto anhelamos los mayaritos. Gracias por ver el video.